¿Qué es la importancia de la provincia de Tucumán? En este sentido estamos controlando todo lo que hace a la ley nacional de tránsito, como les decía, lo que hace a la documentación que tienen que tener los vehículos, como así también si hablamos de Zafra, el permiso de Zafra con la oblea definitiva que le entrega la dirección general de transporte y bueno, y si son vehículos de otro tipo, de otro porte, se le exige que tenga toda la documentación propia, ya sea la que hace al propio conductor, que es la licencia única de conducir o carnet de manejo de acuerdo a la municipalidad otorgante, o si se trata también de las condiciones propias del vehículo, lo que hace a la tarjeta verde, la tarjeta verde que demuestra la titularidad del coche. No nos tenemos que olvidar también de lo que hace a la verificación técnica, muy importante que los vehículos que salen a las rutas, rutas nacionales o provinciales, lo hagan con todas las condiciones mínimas de seguridad que tienen que tener. Y básicamente en lo que se refiere a este tipo de transporte, el gran porte que se utiliza para el traslado de la caña de azúcar, le estamos exigiendo sobre todo, no solo el permiso de Zafra, sino también la documentación propia que tiene que portar, que es el seguro obligatorio, no el seguro, el último comprobante de pago, sino el seguro, la cobertura vigente de riesgo contra terceros, que tenga la verificación técnica y bueno, y sin ir más lejos, lo que hace a las condiciones mínimas, como les decía, de seguridad en cuanto a luces. ¡Gracias!